La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación reportó a través de su cuenta de Twitter que ya suman 366 personas fallecidas en todo el país por el sismo registrado el pasado 19 de septiembre y que azotó al centro de México. La Ciudad de México lidera la lista con 225 víctimas seguidas de Morelos con 74 fallecidas, Puebla con 45, Estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 1. A través de su cuenta, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, también informó que en la Ciudad de México se han dado 225,393 atenciones psicológicas y que siguen activas las líneas telefónicas de apoyo emocional de la Secretaría de Salud. Con información de Susana Cerezo, Notimex.